¿Qué es el Instituto Nacional de Transparencia, Aceso a la Información y Protección de Datos Personales? Francisco Javier Acuñérez, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Aceso a la Información y Protección de Datos Personales, que la gente conoce como el INAI. Y el presidente dice que precisamente este instituto, que debería garantizar la transparencia, ha contribuido a la opacidad. No, bueno, el señor presidente es el jefe del Estado mexicano, pero afortunadamente hace mucho que dijo eso. El último mes y medio, las declaraciones que el presidente ha hecho sobre nosotros en su conferencia matutina, que es una aportación interesante de su gobierno, que tiene que ver con la transparencia también, desde luego, han sido distintas. Mira, en las últimas cinco ocasiones en las que él semana con semana se ha referido a nosotros, cosa que también hay que tomarlo en cuenta, porque nos ubica y nos tiene muy de su vista. Ha sido, desde luego, severo con nosotros, muy severo, sobre todo en la campaña y en los primeros meses de su ejercicio de gobierno. Pero las últimas cinco veces han sido en positivo. Ha dicho, el Instituto de la Transparencia dijo, pues que se atienda. Si el Instituto de la Transparencia ordenó que se entregue esta información, se va a entregar. La última, todavía le hicieron la pregunta, oiga, ¿va a recibir a los comisionados? Dijo, sí, en su momento los voy a recibir. O sea que, hay que decirlo con honestidad. Sí dijo eso, pero últimamente dice otras cosas. Bendita velocidad de la política, ¿no? Hace mes y medio resulta que es mucho tiempo. Así es, así es. Bien, pero, ¿tiene algunas acusaciones concretas que tienen que ver específicamente, por ejemplo, con el caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción? Sí, aquí hay una oportunidad para mí enorme contigo de decirte que, con todo respeto al señor presidente, como él mismo lo dice en su carrera política, con todo respeto, ahí había que precisar y lo hicimos. Yo salí deliberadamente a explicar. Nosotros resolvimos o hemos resuelto más de 18 casos de Odebrecht a lo largo de los últimos años. Y en todos los casos, prácticamente, salvo en el más delicado, abrimos en los demás y en el más delicado no pudimos abrir de inmediato por una razón. Porque todas las averiguaciones previas son reservadas por ordinario y de ley. Y esa era una, la que se sigue o se seguía, porque sigue, se sigue, en contra del exdirector y de otros funcionarios que no sabemos algunos ni quiénes son de Pemex. Entonces, nosotros teníamos que seguir el ritual, el protocolo era reservar cualquier averiguación previa, sea contra fulanito, sutanito, perenganito, estén esas personas o no, en el peor momento de su persecución o señalamiento mediático o político. El asunto es que ahí nosotros, y hay que decirlo, fuimos cambiando nuestra posición. ¿Por qué? Porque el ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló hace casi un año, un poco más de un año, que había indicios para acusar la campaña del expresidente Peña Nieto conectada con fondos de Odebrecht. ¿Son los organismos autónomos elefantes blancos? No, los organismos autónomos son... Como el INAI, ¿no? Los organismos autónomos como el INAI somos pedazos de lo que antes fue un presidencialismo omnímodo, que gobernaba a sus anchas, a su entera satisfacción y sin ningún tipo de topes ni controles. ¿Cuánto dinero ganas? Nosotros ahora ganamos 107 mil pesos, menos que el presidente. Nosotros no salimos a controvertir nuestros salarios. Cuando el presidente llegó, el presidente López Obrador, y mandó su iniciativa de sueldos y salarios nuevos al Congreso, y nos dijo a todo el país que era una lógica, que este país de tantos pobres tendría que tener una austeridad republicana, nosotros en el INAI fuimos muy sensibles a esa determinación, y dijimos con independencia de nunca haber ganado lo que se decía que ganábamos, que también era una cosa que nunca fue. ¿Y los 150 mil pesos? No, hombre, bueno, nosotros ganábamos 132 mil pesos, más algunos otros conceptos, no llegábamos a los 148 mil pesos, que no dejo de reconocer que nunca el tema de los sueldos va a ser un tema sensible para nadie. Ganamos esto, menos que el presidente como él lo planteó, y fuimos de una manera responsable ante el Congreso en diciembre pasado a decirle a los diputados, señores diputados, necesitamos que nos apoyen a sostener esta institución, pero vamos incluso con un presupuesto a la baja, y nos redujeron el 21%. Sé que en apariencia no tienen nada que ver ambos organismos, pero resulta es que los ciudadanos en muchos casos nos sentimos víctimas de la desprotección que deberían brindarnos dos organismos, la Profeco y el INAI, y tiene que ver con que muchas veces nos sentimos acosados porque nuestros datos personales están regados, y todo el tiempo nos llaman para ofrecernos lo que quieras. El INAI no puede ir a perseguir a los que nos llaman, como tú lo dices, por dos razones concretas, es decir, primero el mercado negro de datos personales o de base de datos personales es mundial, y México tiene un enorme trecho, un enorme caos. No, absolutamente, pero déjame te cuento, el asunto es que la internet y la vía digital no la podemos intervenir porque esa, como te lo dije, está desregulada. Hay ya cada vez más iniciativas para conseguir algunos tipos de intervención en la internet, esa no se ha logrado. El INAI protege los datos personales de personas concretas y tenemos muchos casos y hemos emitido muchas multas y sanciones a particulares que lo han hecho. Cuando tú vienes y me dices, Gabriel Bauduco, mira, la empresa telefónica tal, desde este número que sea un número real, que se pueda localizar y buscar y encontrar y cerciorar, me hizo esto y esto. Hay casos muy diversos de todo tipo de abusos de los datos personales que hemos sancionado. Pero cuando tú me llegas y me dices, me están hablando de un banco y usa el call center, que no tiene regreso a la llamada, porque tú quieres llamar después y es un número oculto que no te permite saber, todo lo que tenemos en ese caso son evidencias o probabilidades y esas es muy difícil sancionar. Últimamente ha estado sobre la mesa una enorme lista, enorme lista de medios y personas que recibieron dinero público en concepto de publicidad gubernamental. Así es. 4.012 y son algo así como 800 personas y el resto son empresas. Así es, 798 personas físicas y 3.214 empresas, para ser preciso. Hablemos de legalidad. ¿Es ilegal? No. Jurídicamente hasta este año incluso el gobierno, los gobiernos en el mundo, tienen que comprar publicidad oficial a los medios. ¿Por qué? Porque necesitan llegar a toda la sociedad y no por la voz de ellos mismos. Es decir, no es lo mismo que cuando había periódicos oficialistas y oficiales, que sabíamos todos que gobernaba o que manejaba el gobierno, directamente, como hubo mucho tiempo y lo fue así, y lo hay en países sobre todo donde la democracia es una ficción, en La Habana, por ejemplo, ahora en Venezuela, pues la voz del gobierno es la voz que aparece por la radio y la televisión. No. Requiere haber pluralidad mediática y requiere haber voces que oxigenen el ambiente. Dijiste Cuba y Venezuela, dos casos muy específicos. Extremos, extremos, sin duda. Pero déjame te cuento. Los gobiernos, y no es el caso único de México, en las democracias más avanzadas, requieren que haya medios y que haya pluralidad. Es más, los gobiernos se ven en la necesidad de salvar a un medio que está a punto de desaparecer, sea un periódico, sea una televisora, sea una radio. En aras de la pluralidad. En aras de la pluralidad. Entonces, no puede ser ilegal lo que es ahora mismo. ¿Y ha sido ejercido así? ¿Le han dado dinero a quienes estaban a punto de morir, aunque esos medios fueran opositores? Eso lo tendremos que explorar gracias al análisis de esos 4.012 casos. Y son los propios medios que mejor, que con un sentido de autocrítica, me parece fantástico, que los mismos periodistas, las plumas privilegiadas, las plumas de más credibilidad, los conductores, los mejores comunicadores sociales, nos digan. El INAI ya cumplió su misión. Fue instrumento decisivo para que se abriera esa lista de 4.012, sin duda, eso no lo podemos negar. Ahora son los analistas, los especialistas, los que van a decirnos a todos los mexicanos si todas esas encargos pagados del gobierno en cualquiera de las modalidades de gastos de comunicación social o gastos de publicidad oficial fueron correctos. Esos gastos de comunicación que incluyen incluso algunas etapas del actual gobierno. Sin duda, nosotros ya encontramos en la lista esta de los 4.012 ya gastos que se han tenido que comprar al 2019. ¿Por qué quienes seguimos la discusión mediática tenemos la sensación de que te peleas con el presidente? No, pues es eso. Ahora sí que sería yo muy poco inteligente tan solo atreverme, si es un figurón de un tamaño inmenso, si el presidente es el jefe del Estado mexicano. No, hemos tenido la valentía de aclarar, cuando ha habido ese tipo de menciones o declaraciones, que él ha hecho muy duras algunas, pero también tenemos la grandeza de reconocerle, y lo digo, hablo del plural, del grupo, del colegio, cuando él nos ha reconocido, como lo acabó de hacer contigo, nuestra competencia. Nosotros tenemos que demostrar autonomía y la única manera de demostrar autonomía, también hay que decirlo, es demostrar que no somos, ni queremos ni podemos intentarlo ser, sus favoritos o sus cercanos. A pesar de que no te ha recibido. A pesar de eso, ese encuentro que esperamos sea pronto con él, es más que urgente, importante. Con todo su gobierno, desde abajo, sus secretarios de Estado para abajo, con todos hemos tenido magnífica relación, han venido aquí. Pedido el encuentro, permíteme la humorada, en espíritu de reconciliación, el día 14 de febrero, el día del amor y la amistad. Eso se debió a que el día 12 o 13 fue cuando él nos hizo la última referencia crítica. Fíjate, justamente desde ese día, 12 o 13 de febrero, por eso la carta se mandó el 14, no por otra razón. Hablaste recién de un cuerpo colegiado y me pregunto, ¿qué tan difícil es el consenso en un cuerpo como este, que como todo cuerpo colegiado, vaya como las cámaras, como los diputados, como los senadores, toda proporción guardada, tienen disensos? Mira, es inevitable y para que haya un cuerpo colegiado vivo, tiene que haber discrepancias saludables, convenientes, naturales y absolutamente ciertas. Es una mentira que se diga que los órganos colegiados viven en la unanimidad, pues esa decían los viejos que solo en los cementerios se da. Segundo, la colegialidad, yo lo digo humorísticamente, es una enfermedad que se cura con el fin del mandato. No es fácil. El tuyo termina como presidente como presidente en 2020. El 2020, el 12 de mayo de 2020, pero en cualquier momento puede haber lo que se llama. Y como comisionado tienes más tiempo, tres años. Sí, todavía tres años más. Y la colegialidad no se termina hasta que termine el mandato de comisionado. La presidencia es solamente una oportunidad interesante en ese momento. El poder es circunstancial, siempre. Siempre. Y más bien en estos casos, estas instituciones no son de poder en el sentido que característicamente ubicamos al poder. Esta institución no reparte bienes, no construye servicios que impliquen beneficios. Pero construye filias y fobias. Esta institución disipa dudas importantes de la población. Esta población aclara situaciones como estas que hemos mencionado. Esta situación establece en los ciudadanos que las van entendiendo y las van usando cada vez más, que así esperamos sea, la oportunidad de volver a creer en el gobierno en su conjunto. Porque, ¿sabes qué? Somos funcionarios públicos. Finalmente, la mala fama de los servidores públicos la traemos en el mundo todos los que tengamos un encargo público. Tenemos una mala racha. Hay una etapa que es la peor de los servidores públicos en el mundo porque hemos fallado históricamente, porque hemos desatendido las necesidades reales, porque no hemos sido capaces de ser transparentes y sólidos frente a la sociedad. En el mundo entero hay un repudio, tristemente lo debo confesar, a los servidores públicos y tenemos que asumir esa cuestión con humildad. Y hacer lo que nos toca a cada uno para merecernos la oportunidad de volver a ser considerados por la gente. Cuando hablamos de cuerpo colegiado hablamos de esto, de siete personas en este caso, que al parecer, y permíteme la infidencia, dicen algunos empleados de esta institución, no hay nada más difícil que tener siete jefes. Uy, vaya, y esta que tiene siete, otras que tienen once, imagínate, o doce, pero para eso, esa es una especulación, parte de la picaresca que se usa en las instituciones, yo fui colaborador de una institución que tenía siete jefes y yo servía a los siete y vaya que era difícil atenderlos a los siete o a los once, a los que sea. Dicen las viejas consejas que ya tres son bastantes, cinco suficientes y siete pueden ser una multitud. Se nos acaba el tiempo, pero necesitamos recorrer varios temas. Declaración 3D3 versus Declaranet, es decir, no son plataformas iguales, no tienen el mismo grado de exigencia y unas tienen huecos. Por supuesto, la Declaranet es una cuestión del pasado, la 3D3 es a lo que tenemos que llegar y el Sistema Nacional de Anticorrupción pasó a diciembre esta determinación, ya la habíamos resuelto, los formatos famosos de la 3D3. Pero el 3D3 no es el único hueco en el Sistema Nacional de Anticorrupción. No, por supuesto, falta que se nombren a los magistrados que no se ha nombrado por el Senado y sin los magistrados no tenemos manera que las sanciones que se pueden aplicar a quienes han cometido delitos de corrupción se persigan hasta llegar a la eficacia. ¿Qué va a pasar entonces con este sistema de anticorrupción? ¿Cojo? Sí, pues sigue estando cojo o manco como lo queramos ver porque falta una parte que es determinante para que el Fiscal General de Anticorrupción que es además una estupenda jurista, una gran reconocida jurista, Luz Mijangos, pueda hacer su trabajo pues de acusar a quienes corresponda. Tiene que haber todos los magistrados porque si no sabes que los que han cometido estos ilícitos se pueden burlar de la oportunidad tumbando las resoluciones alegando que no están todos los magistrados que deben estar. ¿Cómo acabamos con la sensación de indefensión que tenemos los ciudadanos? Y ahí sí, y ahí sí, ustedes aún descentralizados, aún organismo autónomo, son parte del sistema gubernamental. Somos vistos como parte de la cosa pública y de la cosa gubernativa como te lo decía hace rato. Tenemos que promover en el caso del INAE sobre todo que haya más ejercicio de este derecho. Mira, una pregunta para de pestaña a su institución. Una solicitud de esas que son de fondo genera un terremoto en las instituciones. El INAE ha venido resolviendo cada vez más recursos y eso habla que la gente a pesar de haber un ambiente, ya dije, reacio a las instituciones públicas, está confiando más en estas instituciones. Por último, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha tenido una junta con ustedes pidiéndoles que protejan los datos de sus afiliados a pesar de que sus afiliados son empleados del Estado y en consecuencia empleados públicos. Así es, les dijimos con todo sentido común y con todo sentido de respeto que mientras que los afiliados de ese sindicato concretamente como de cualquier otro parecido en sus términos son o sean funcionarios, así sea el conserje hablando del caso de la educación, así sea el director no se diga, por supuesto, o el profesor tal o la secretaria o quien hace labores semellentemente administrativos son servidores públicos y por esa razón se tienen que saber sus nombres como se tiene que saber el nombre, Gabriel, de la persona que recibe una beca, del niño o joven que recibe una beca como de la persona que recibe una despensa. Entonces, ahí no hay de otra. Hay otro tipo de planteamientos relacionados con algunas facetas de la actividad sindical en la que no interviene dinero público y entonces se pueden hacer otros planteamientos porque ahí no existe la exigencia cuando no hay dinero público pero en los sindicatos enormes como estos en los que el dinero público llega para precisamente proteger la causa sindical si se vuelve un problema un problema grande evitarlo. ¿Cómo se obtiene privacidad en la era de la exposición? Pues con mucho autocuidado, con autoprotección somos, ya dije, todos habitantes de la dimensión digital tenemos ahí que saber cómo meternos, cómo saberte meter a la alberca y aprender que te tienes que tapar los oídos para cuidarlos con la gorra y tienes que cuidar las habilidades para no tragar agua y etcétera, es igual, o sea, tienes que aprender a vivir en esta dimensión digital pero sobre todo lo digo, el INAI ha sido ante todo y es un custodio preventivo que te ayuda o te enseña te propone fórmulas para que hagamos la era digital con mayores cuidados. Gracias. Gracias.